Nos vemos con… A ver, vamos. Presidente, afortunadamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hizo una pausa, dijo, en su lucha magisterial. El día de hoy, afortunadamente, los maestros oaxaqueños regresaron a las aulas en beneficio de toda la población escolar. Saber, presidente, si hubo algún acuerdo, cuáles fueron las negociaciones o qué beneficios se le dio al magisterio a nivel nacional de la CENTE, de la Coordinadora y en particular de Oaxaca. Y reiterarle la invitación a la Guelaguetza 2024 de todos los oaxaqueños. Hay que ir a la Guelaguetza. Es un espectáculo cultural de primer orden. Espléndido. Es, en efecto, de los mejores eventos culturales del mundo. Y Oaxaca, ya saben, es historia, cultura, arte, belleza. Es algo mágico. Un pueblo excepcional, es uno de los pueblos con más cultura en el mundo. Y aquí aprovecho también para decirles que ya se pueden ir de Oaxaca a Puerto Escondido en dos horas, dos horas y media. Están en la playa, unas playas bellísimas, un paraíso. Además, mucha naturaleza y mucho cuidado de las especies nativas, de la flora, de la fauna. Por ejemplo, hay creaderos de tortugas para toda la familia. Y si tienen oportunidad, pueden, en esa costa, soltar pequeñas tortuguitas con la familia. Es para ser guías de turismo ecológico, cultural, de distintas regiones de México. Es un país bellísimo el nuestro, muy bello. Y en el caso de los maestros, estamos dialogando con ellos, nada más pedirles, como siempre, que lleven a cabo sus protestas, tienen todo su derecho. Pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Y el compromiso nuestro es no reprimir. No hay un Estado represor. No se violan derechos humanos. Mañana tenemos una reunión con los integrantes de la coordinadora y hemos tenido reuniones con los maestros de Oaxaca, de la sección 22, y se va avanzando en sus peticiones. Y tenemos un diálogo abierto. La vez pasada hubo una confusión. O se les infiltraron provocadores. Que hay que cuidar mucho eso. A ver si un día les traigo el costal de piedras. Se los voy a entregar a ellos mañana. Una está así. Arrancadas las banquetas de la corte. Eso no, eso no, eso no, tampoco lo de las bombas, no a la violencia. El camino es la no violencia. Eso sí, seguir luchando por las causas justas, seguir luchando por el pueblo, tanto por lo gremial como por las causas de todas y todos. Hay muchas maneras de luchando. Hay muchas maneras de luchar. Y eso ayuda muchísimo. Y organizar. Y eso ayuda muchísimo. Y da frutos, da resultados. Que pienso que para las organizaciones sociales es muy importante el trabajo con las bases. Porque también se desprenden de las bases y empiezan a desconocer los sentimientos de las bases. Ya se vuelven líderes, políticos, parlamentarios, expertos, ideólogos. No hay que abandonar la sabiduría popular y estar siempre con la gente y no a la violencia. Pero qué bueno que ya reiniciaron las clases. Eso también es importante, porque así cuentan siempre con el apoyo de los ciudadanos. Un movimiento social no se puede aislar. No basta con lo gremial. Entonces, siempre se tiene que tener el apoyo, el cobijo del pueblo. Porque si no, empiezan las confrontaciones entre el mismo pueblo. Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable, porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un casicazgo, no es una confrontación entre el mismo pueblo. Porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad. Yo hago un llamado a toda la gente de Tila. Yo conozco Tila desde hace más de 60 años, porque es un santuario y hay un Cristo muy venerado, el Señor de Tila. Entonces, antes y todavía, pero antes más, de todo el sureste, se iba a Tila y se iba caminando. Eran dos, tres días para llegar a Tila, a la fiesta del Señor de Tila. Conozco Petalcingo, conozco, desde luego, Yajalón, conozco todo, el IMAR. Ahora, estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la Defensa para que se le diera protección a la gente. Afortunadamente, afortunadamente se logró, porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón, a Petalcingo. Se les protegió y se apaciguaron las cosas y ahora, porque le di instrucciones a la secretaria de gobierno, que formaran un equipo con la secretaria de Seguridad, con la secretaria del Bienestar, para ayudar a la gente. Y ya hay dos campamentos, se les están llevando alimentos, pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades y que regresen a sus casas y que regrese la paz. Y hay que tener confianza, que se logra, que se puede. Pero la reflexión tiene que ver con el hecho de que ¿por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Ni siquiera dirimir, resolver problemas con caciques, con el uso de la fuerza, no, 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 vamos a buscar la conciliación con el diálogo, el acuerdo. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Pero sí celebro lo del regreso a clase de los maestros y las maestras. Vamos a recibir hoy a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, me da mucho gusto. Vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega, recepción. Bueno, yo quiero ponernos de acuerdo, la voy a invitar para ir juntos. Entonces, no se va a poder a todo el país, pero algunas regiones, a ver si su agenda lo permite, porque tiene ella mucho trabajo. La conozco y sé que está ocupada, haciendo ya sus planes. Y eso es muy bueno, un buen consejo o recomendación a todos los que triunfaron, es que sí, están cansados, porque fatiga, agota el proceso electoral, pero pues un fin de semana nada más. Este, de descanso, sobre todo con la familia, no tanto tiempo y a trabajar, porque es importante planear. Bueno, hay un dicho de los asiáticos, según el cual un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Entonces, si van a hacerse cargo de un gobierno, a ver, cómo vamos a trabajar, el plan. ¿Qué vamos a hacer, con cuántos recursos contamos, cuáles van a ser las prioridades, porque hay muchas demandas, pero el que mucho abarca, poco aprieta, hay que priorizar, creo que a las dos y media, ¿no? ¿Comida? Sí, dos y media, dos y media. ¿Y cómo están las vallas, por dónde entraría la doctora? No sé yo, eso ya. Ah, sí, pero yo veo la forma para... No, aquí ella es muy bienvenida, muy bienvenida. Vamos a comer y vamos a platicar. Y lo que resulte, si ella tiene interés en que caminemos, pues es tan bello este palacio. ¿Mande? ¿Se va a presentar el equipo de transición por parte del gobierno federal? ¿Mande? ¿Se va a dar a conocer el equipo de transición por parte del gobierno federal? No, 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 no. Vamos a platicar y vamos a ver qué hacemos. Sí. ¿Para cómo responder, presidente, de la mañana, de la mañana, de la mañana? Pues le voy a hacer, como les comentaba, esta invitación, para ver si podemos salir de la capital. Dependiendo de sus compromisos, de su agenda y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Estamos viendo eso, estamos analizándolo. Yo creo que eso sí, hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos. Y también, seguramente, de que ya inicia la transición y cómo se van a reunir los equipos. ¿Se van a dar un proyecto? Pues no sé si hoy, pero mañana o pasado. Ella va a decidir, Claudia, a mí me gustaría que ella sea la que exponga lo del encuentro. Yo me voy a sentir muy bien representado, porque además, con ustedes yo me veo todos los días. Mañana me van a volver a preguntar sobre eso. Vamos a dejarlo.